Bueno, les agradecemos enormemente. Sabemos siempre que las cuestiones de logística son difíciles y los horarios también, pero bueno, nos pasaba antes de la pandemia, nos olvidamos. Y como nos pasaron cosas peores, de repente nos dimenticamos. Ahora que volvimos, nos pasó esto. Pero la verdad es que también quedarnos en el no podemos por el horario porque les complica, nos priva de la oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que vamos a repensar para la segunda parte del año si es con el horario mejor o no. Todo eso lo estamos barajando. Lo que no queremos es dejar de hacerlo, no buscarle la vuelta para que cada vez seamos más los que podamos aprovechar. Ustedes saben que en las dos experiencias anteriores la verdad es que nos sirvió el espacio. Sobre todo nos sirvió para ponernos, no en el lugar de que hay alguien que tiene la verdad y hay alguien que no la tiene y la está buscando, sino que todos la estamos buscando y nos necesitamos unos a otros en esa búsqueda. Y en esa línea, después de haber hablado de las redes y de haber hablado de todos los límites que eran necesarios para poder acompañar a nuestros hijos en esta inmersión, a lo que no les queda otra que es la tecnología y las redes, y haber hecho un recorte concreto acerca de los límites, no sé si recuerdan que así cerramos el último encuentro. Bueno, siempre tomamos registro de las conclusiones a las que ustedes llevan y con ellas comenzamos la propuesta de hoy. Entonces les voy a leer, si les parece, lo que ustedes habían hablado, después de haber hablado en equipo, respecto de tallar de límites. Nos habían dicho que consideraban los límites como sinónimo de cuidado, que si no los poníamos el riesgo era mayor, que el orden daba seguridad y que también ahí había una cosa que se nos jugaba con lo que nosotros sentíamos de los límites en la época de nuestros padres, con los límites ahora. Entonces nos generaba sentimientos de estrés, de angustia, de miedo, de culpa, cosas que nos reflejaban, nos retrotraían a nuestra más tierna infancia, digamos. A los límites que nos ponían a nosotros, lo mismo nos pasaba, ¿no? Somos los ponedores del límite y sentimos lo mismo que quien tiene este objetivo del límite. Entonces, bueno, eso nos daba esa sensación general de no tener recursos. Dijimos que era importante tener claras las ideas a la hora de poner límites, y también nos sinceramos acerca de la dificultad de sostener el límite en el tiempo porque nos daba culpa. Y ahí se había generado el intercambio entre los grupos, donde un grupo había dicho que sí, que si nosotros poníamos límites con seguridad, los chicos los reciben bien. Ahí nosotros nos contamos, no sé si recuerdan, cómo teníamos nuestro protocolo, si se quiere, de situaciones de conflicto en donde debíamos hablábamos con los chicos, después generábamos un acuerdo, y no sabían cómo, dónde estaba y hasta dónde. Lo que no evitaba el conflicto, me parece que también se jugaba la otra vez, ¿no es cierto? Nosotros quisiéramos no tener ningún conflicto para entonces no tener que estar en esa situación de polo límite. Y eso es humanamente imposible, digamos, si somos seres humanos, somos seres sociales, y entonces el conflicto es parte de nuestra vida. El tema es ahí qué nos tiene que pasar para poner esos límites, ¿no es cierto, chicas? Habíamos hablado de que el cansancio en ocasiones genera que no sea tan consecuente el límite de la reiteración de acción en actitudes de esa gente, que los chicos iban por más, digamos, que nuestra sensación de esta culpa y este estrés y esta angustia, ellos nos redoblaban la cuesta permanentemente. Ahí, recuerdo que volvimos al tema de no reproducir los límites como los ponían nuestros padres, porque no queríamos eso, eso lo teníamos claro, pero no teníamos claro qué queríamos, concretamente. Pero sí queríamos, en realidad sí es lo que teníamos que habernos hecho por ahí. Queríamos lograr los resultados que lograban nuestros padres, pero no de esa forma. Y decíamos realmente que no teníamos herramientas para este mundo en el que viven nuestros hijos. Estábamos buscando un punto de inflexión entre la eficacia de nuestros padres y el mundo actual y la diferencia entre los papás, bueno, esto fue el final, digamos, bueno, intentar estar de acuerdo, tratar de buscar puntos de consenso. Así que esto fue un poco lo último que charlamos juntos cuando nos encontramos. Quienes vinieron, obviamente, quienes no, les damos la bienvenida hoy y esperamos que en este nuevo encuentro con las chicas, que ya las conocemos, son parte ya de nuestro proyecto y les agradecemos un montonazo, porque aprendimos un montón y nos sirvió muchísimo lo que nos dijeron. Nos metíamos hoy en un tema que nos parece central, aunque tal vez no parezca que estuviese tan relacionado con el hilo que veníamos siguiendo. Y sin embargo, cae, digamos, como consecuencia de estas dos cuestiones. Por un lado, el acceso a las redes y lo que eso genera en las cabezas de nuestros chicos y por otro lado, los índices. Entonces, el tema de hoy es este. ¿De qué hablamos chicas cuando hablamos de un niño? Bueno, primero, darle las gracias por estar y por el colegio por darnos la posibilidad de poder combatir este momento. Yo soy María Rosina Sauti, soy psicóloga. Bueno, yo soy Julieta Sauti, la pana, y soy neuropsicoeducadora. Voy a decir algo antes de comenzar, un poco en base a todo esto. Yo recato dos cosas. Primero, bueno, obviamente agradecerles que estén. El estar acá es un paso fundamental para buscar respuestas, para mejorar en la crianza nuestros roles de padres, y de primeros educadores. Pero también una de las... Me quedó a mí latiendo una pregunta, una inquietud, al final de la charla de Límites, donde decían, y vos lo repetiste, no sabemos, no tenemos herramientas. Hoy por hoy está muy bueno tener la intuición, ¿no? Bueno, yo intuyo que mi hijo necesita esto. Me parece que... Pero también hoy no alcanzo solamente la intuición. Hace falta formarnos. ¿No? Entonces, estar acá en el taller forma parte de estas posibilidades de formarnos. No decimos que esto es la verdad absoluta, pero quizás nos permite tomar algunas ideas, repensar algo que quizás no estamos teniendo en cuenta. La biografía. Hoy hay un montón de material sobre crianza, sobre límites. Entonces, me parece que también el rol de padres, como a veces exigimos de los docentes, que es la capacitación, la actualización, y que estén a la altura de las circunstancias, creo que también como papás es muy importante empezar a decir, bueno, yo de esto no sé. Me quedo anclado en el no sé, no puedo, en lo que hace la otra familia, que a lo mejor le sirve a la otra familia, pero a mí no, porque no coincide con mis valores, no coincide con mi realidad. Entonces, los invitamos también a buscar información, leer. Hay mucho material sobre límites, sobre estas generaciones que estudian y trabajan, estas generaciones que le digo no y tengo culpa. Entonces, empecemos a investigar, y si quizás no saben por dónde arrancar, pueden consultar a la escuela, y la escuela nos puede consultar a nosotros, y les podemos dar diferentes lugares serios y con esta mirada de respeto para que puedan seguir aprendiendo. Así que me parece que esta pregunta que yo me quedé la otra vez y le dije a María Rosa, ay, no tenemos manera, sí hay manera, empezar a estudiar. ¿No? Porque ser padre nadie nació, ojo, 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 por lo menos yo, no tengo un manual cuando nacieron mis hijos. Entonces, se va aprendiendo, pero a veces no alcanza la buena voluntad, no alcanza la buena intención, sino que hay que buscar un poco más, ¿sí? Y el tema de límites se va muy relacionado con lo que es el bueno acoso escolar, ¿sí? Pero para llegar a un acoso escolar, también nos tenemos que posicionar a nosotros que incluye esta situación de acoso escolar que ahora vamos a definir bullying, determinados roles. Roles representados por personas que son chicos. Y esos chicos no nacieron de un repollo, nacieron de una familia. y no vinieron al colegio el primer mes, sino que tuvieron experiencias dentro del hogar que hacen que cuando vengan a la escuela tengan ya un bagaje de crianza, de valores, de experiencias, que se ponen en juego en la interacción con el otro. Entonces, más allá de hablar del bullying como acoso escolar y poner la responsabilidad en lo que surge en el aula, lo que nosotros pretendemos, y acá está el vínculo con lo que es límite, ¿qué herramientas nosotros, como padres, o en qué tenemos que fijar nuestra mirada para que cuando nuestro niño se inserte en una institución educativa, tenga las herramientas para no ser el agresor y tampoco ser la víctima y tampoco ser los que están alrededor con una mirada indiferente. Entonces, planteó la mirada, la dimos vuelta nosotros para ver, definir qué es límite, qué es bullying, pero también empezar a pensar qué hacemos nosotros para que esto no le pase a mi hijo en la escuela, pero también pasa en otros ámbitos, convengamos. Entonces, bueno, nos parecía, primero, decir que es bullying. Esto no implica que otras agresiones o la avalemos, no, no, no avalamos, pero hay que definir qué es bullying, que es diferente de otras maneras. Por eso yo cuando, si tengo un problema que digo que le hacen bullying a mi hijo, ojo, bullying es bajo esa definición. Si no, si no reúne esas características, es una conducta de agresión que requiere una medida, pero quizás no el mismo accionar que lo que es bullying, ¿sí? Bueno, bullying es una agresión intencional, repetida, y con un desbalance de poder entre un agresor, una víctima, y espectadores o observadores, sin provocación de la víctima y que produce daño de mostrarla. Resaltamos estas particularidades porque esto es lo que define al bullying y lo que lo diferencia de otras situaciones de agresión o de violencia que hay, puede haber y un montón. La agresión, la conducta agresiva intencional, repetida, desbalanceada en cuanto al poder, donde hay un victimario, donde hay una víctima, hay espectadores, donde no hay una provocación de parte de la víctima, no hay ninguna responsabilidad en el deserlace de la situación de parte de la víctima y que, por esta característica de intencionalidad, de ser repetitiva, y del desbalance, provoca daño emocional. Esto es a lo que, por supuesto, tenemos que estar sumamente atentos. Y lo que no es bullying, podemos enumerarlo en esto, lo que no significa que no actuemos, que he que declaro esto, no significa que porque no hay intencionalidad, permanencia, desbalance, no hago nada. No, actúo, pero la manera de intervenir es diferente. Entonces, no es bullying aquella conducta agresiva o aquella acción que no tenga intencionalidad y que pueden ser unas cargadas, pueden ser peleas entre alumnos, juegos bruscos, desacuerdos o conflictos, herir y lastimar a alguien sin querer, no hay intencionalidad, o no querer ser amigo de alguien. Esas conductas requieren quizás una intervención de un adulto, depende la edad, depende el protocolo que la escuela tenga, pero no entra dentro de las características que tiene el bullying. Entonces, es importante definir estas dos características para, a partir de ahí, avanzar, ¿no? A ninguno de nosotros nos gusta ser víctimas de ninguna de estas situaciones, o por lo menos a mí no me gusta ni que me carguen, cuando no es un chiste compartido, ni que, ni las situaciones de pelea, ni, bueno, juego brusco, tal vez te da algo, no, no, me estaría pasando. No me gustan las situaciones de desacuerdo o de conflicto que tienen una connotación agresiva, no me gusta herir o lastimar a alguien sin querer, ser herida o lastimada sin querer, y no me gusta que me impongan de quién tengo que ser amigo, ¿sí? Ahora, todas estas situaciones son situaciones que si bien no nos gustan, forman parte del mundo que nos toca atravesar. Todos, seguramente, cuando enumeramos esto, recordamos, evocamos situaciones propias. Y si bien no son propicias o no es lo ideal, también forman parte de la posibilidad de transformar esto en herramienta para que nuestros hijos tengan, para poder enfrentar, evitar este tipo de situaciones, tanto para consigo mismo como para el entorno, ¿no? Acá hablaban el otro día del amigo saludable. Bueno, acá pudieron encontrar un nombre, ¿no? Y probablemente ese nombre tiene uno, dos, o no sé cuántas caras que lo representan. Pero, digo, más allá de la persona, que cada uno pueda tener esa cajita de herramientas con herramientas útiles para poder afrontar hacia sí mismo cuando les pasa o ser colaborador en estas situaciones que en realidad son inevitables. Y que sí, esto es una realidad, no es que no va a pasar, porque forma parte de la posibilidad. Digémonos, nos hicieron y es así. Ahora, si está en nosotros como familia, en el personal de salud, en las escuelas, ¿qué herramientas usar para minimizar al máximo posible esta situación? Además, yo creo que las familias, los adultos son modelos para los chicos, ¿no? en formación. y nos mirá todo el tiempo. Volvé al anterior, por favor, Marat. Entonces, si yo como adulto con mis amigos uso cargadas amistosas y con mis amigos a lo mejor tengo alguna, algún adjetivo peyorativo que el otro no está de acuerdo, porque una cosa es que esté de acuerdo y decirte, bueno, está el nombre, pero si el otro no le gusta, no me lo digas. Entonces, también miremos nosotros y hagamos como un espejito en este rol de modelos cuánto nosotros también a veces sin darnos cuenta porque es natural como los adolescentes ahora que no se llaman por su nombre, todos son bobobo, ¿no? Entonces, bueno, quizás nosotros sin darnos cuenta de nuestro lugar de adultos estamos reflejando algunas o cuando tenemos quizás algún desacuerdo con alguien, ¿cómo es mi tono? ¿es un tono agresivo? ¿cómo lo hago? Corporalmente como todos los chicos toman eso también como referente y muchas veces lo reproducen. Entonces, también es una manera de ser cuidadosos para darle herramientas a nuestros hijos positivas sabiendo que ellos nos miran siempre y nos escuchan siempre pero mucho más nos miran. Entonces, tengamos en cuenta cómo nosotros nos vinculamos con un otro para ver por qué a veces los chicos hablan de esa manera, actúan de esa manera porque a veces lo hacen por imitación a nosotros o familiares cercanos. ya está estudiado y está decidido esto no significa que esté acabado digamos es una temática que creo que va a seguir en estudio y están definidos determinados tipos de bullying es el bullying verbal referido a apodos a burlas o insultos ponemos a lo mismo siempre hablamos de cuestiones no acordadas ¿no? yo por favor hablo de un amigo que está en negro y el negro es el negro toda la vida y un día hablando de esto le preguntamos ¿por qué el mismo se expresó en la goma negro? yo creo ¿a vos alguna vez te molestó? no entonces no es una fue nunca una situación de insulto ahora no deja ayer leí en en el veía en la televisión y escuché una nota que había habido una situación donde hablaban de Heinz el corredor de de Fórmula 1 un otro corredor habló de el negro entonces a ver el negro cariñoso donde hay un acuerdo o el negro peyorativo aunque la palabra sea la misma el concepto la intencionalidad lo que hay detrás y el desacuerdo es otro entonces cuando hablamos siempre de esas cuestiones hablamos de no acuerdo donde el otro no se siente cómodo con esa situación bueno por supuesto el bullying físico que tiene que ver con los golpes las patadas los empujones eso de poner la traba los indirectos que son sumamente peligrosos que están a la orden del día particularmente ya más a nivel secundario y que aparece mucho en el uso de las redes y bueno por supuesto en el tema de los chat que es todo lo que asociado a los rumores al daño de la reputación y a la exclusión de los eventos sociales esto es algo que se padece terriblemente porque en general primero la exclusión es silenciosa hay acuerdos de un grupo para dejar a otro que no se entera y cuando se entera se entera de una manera danina justamente donde en esa exclusión las sensaciones que hago yo de insuficiente para no ser incluido el rumor que se esparce y en realidad nunca se sabe quien lo dijo de donde surgió pero hay un dicho que no me sale que es como diálogo y quedará ¿cómo? que es a lo correr y quedará ¿no? entonces esto es peligrosísimo y el daño de la reputación decir que alguien es o que alguien actúa de determinada manera ¿no? o que alguien es ponerle calificativo a las acciones ¿no? esto realmente es muy grave porque son situaciones que como generalmente tienen una repercusión en las redes nunca se sabe a dónde termina y nunca se sabe cuándo termina entonces hay este es el que provoca mayor riesgo de suicidio entre los adolescentes por eso hay que tener mucho cuidado y el tema de entrar aquí una cuestión que habrán hablado en la primera charla que es el uso de los celulares por eso es difícil la decisión de cuándo y cómo manejar el tema de los celulares porque ahí en esos grupos es donde estas cuestiones se exparten bueno el otro es el homofóbico que está dirigido a personas por su identidad sexual de género religión o clase social ¿sí? se englobe el homofóbico pero va mucho más allá de eso y el otro que es muy grave porque también no porque sea más grave que el resto sino porque son más difíciles de detectar y más difíciles de poder actuar y de detener el efecto cascada que tiene eso ¿no? que es el ciberacoso o el ciberbullying a través de internet de whatsapp de instagram de facebook de twitter ¿sí? cuando un chico publica una foto y los comentarios que recibe son comentarios de inmigrantes son comentarios ¿no? y ahí está el comentario del comentario ¿no? entonces está la risa está la burla sobre ese comentario negativo pero son situaciones que son sumamente difíciles de parar y de perenar ¿no? entonces es tener claro vuelvo a insistir de qué hablamos volvemos a insistir de qué hablamos cuando hablamos del bullying son este tipo de situaciones el resto pertenecen a conductas violentas agresivas desastroscadas disruptivas que tienen otro tratamiento pero que no pertenecen al concepto de bullying que no tiene una traducción en español todavía no la tiene por eso es que usamos un término que en realidad es en inglés y algo que quería agregar es que quizás bullying hubo siempre de una u otra manera ¿no? lo que pasa la diferencia es que por ahí salías de la escuela y dices pues cuando está luna no vuelvo ¿no? ya el domingo el chico que era acosado ya empezaba con esta situación no quería hablar de la escuela ni quería hablar de la escuela la diferencia hoy por eso quizás es un tema que está más en boga y que es fruto de muchas más investigaciones en la actualidad es que el bullying en realidad ahora sigue en las redes sigue ¿no? el fin de semana entonces esto hace que estemos más pendientes o se estén más pendientes en brindar recursos estrategias para poder clarificar este concepto y hay un punto aparte con el ciberbullying ¿por qué? porque justamente el ciberbullying está a las 24 horas del día porque está en el celular en la compu ¿sí? entonces por eso se encuadra ahora tanto con el bullying hay una viralización como decía María Rosa cuelga una foto y ahí ¿no? entonces eso puede tener un efecto ampliamente incluso uno inocentemente quizás pone una foto ¡ay! vaya pone una foto algo pasa algo pasa para ir un río pero a veces alguien lo pone ¿no es cierto? una foto y los demás aprovechan eso y bueno y ahí empiezan todas estas cargagadas y continúa esta todo visible y todo al alcance de todos hay una desinhibición ¿por qué? porque yo atrás de la pantalla del celular no tengo cara una cosa de decir sos un tonto adelante del otro viendo que hay gente espectadores ¿no? y otra es escribir eso y mucho más como que no es tan personal ¿eh? entonces por eso hay más los chicos se desinhiben más y lo utilizan para continuar acosando a los chicos por eso digo fuera de la escuela esto hace que sea más impersonal no hay un cara a cara porque yo cuando le digo tonto a alguien veo hay un registro corporal que el otro puede llorar que el otro se puede poner tímido ¿no? hay un registro que a mí me da una digamos una información cuando lo hago vía celular eso no está a eso me refiero que no no hay un feedback inmediato si yo le digo un insulto digo algo en las redes no tengo la respuesta corporal o emocional de la otra persona se presta más porque es anónimo entonces digo lo que quiero total que van a saber incluso pueden crear perfiles falsos y cosas más sofisticadas digamos entonces eso lo hace como más impune o se sienten ¿no? es más difícil de detectar por los adultos ¿no? porque los chicos por ahí están con su celular en su habitación o por ahí no estamos chequeando permanentemente lo que dicen o lo que intervienen los chicos y se da más en la adolescencia ¿sí? vuelvo a decir una cosa se puede hablar de ciberbullying o acoso o ciberacoso si respeta las características que dijimos anteriormente si hay digamos un desequilibrio de asimetría cuando es algo reintegraativo y hay una intencionalidad a veces comentar algo en la foto agresivo o desafortunado de manera aislada no entra dentro de lo que es ciberbullying ¿sí? se encuadra con esas tres características para ser considerado ciberbullying una de las cosas que complica el ciberbullying en general es toda situación de bullying pero el ciberbullying en particular es que también hay mucha vergüenza de blanquearlo digamos vuelvo a decir generalmente esto es muy difícil que se ve en chicos chicos esto hay cierta estructura psíquica a partir de lo cual se pueden generar acciones asociadas al bullying eso ahora lo vamos a ver pero genera mucha vergüenza entonces cuando el adulto se entera papá mamá ya pasó mucho tiempo y ya hubo mucho daño entonces es un tema realmente que hay que estar como muy atentos bueno hablábamos justamente ¿no? de los roles que los retomamos del tema del índice el acosador el observador la víctima y la ley del silencio y fíjense que las flechas van y vienen porque no necesariamente son roles estáticos ¿sí? quienes entran en esta dinámica ¿sí? pueden por distintas razones entre ellas por defensa por limitación por creer que es la única manera pueden pasar de un rol a otro con más facilidad de la que tenemos es generalmente tendemos a creer que el que acosa acosa siempre y que la víctima es siempre la misma y que los observadores son y en realidad son roles que van que pueden ir cambiando ¿sí? y que el que hoy es víctima antes fue acosador o fue observador pero la condición fundamental de esta de esta tríada es la ley del silencio ley del silencio que sostienen los pares ¿sí? que sostienen a veces los adultos referentes que sostienen los amigos creyendo que es una manera de proteger y que muchas veces también tenemos nosotros quizás a ver no está bueno ni exagerar ni minimizar exagerar porque podemos confundir una cosa con otra y porque ponemos por ahí nuestros hijos en un lugar de víctima sin darle herramientas ¿no? para poder enfrentar esta situación yo siempre digo a los pacientes que la tarea de la terapia es construirles construir esa caja de herramientas para que puedan ir ¿no? para poder enfrentar las distintas situaciones herramientas internas y a veces herramientas de saber a dónde o cómo recurrir entonces el punto es que muchas veces ¿sí? es tan negativo digo la exageración o el maximizar porque terminamos revictimizando a ese chico que es víctima en una situación escolar o de un club de acoso como también minimizar y bueno vos algo habrás hecho ¿no? no poder escuchar cuando hablamos de escucha la escucha tiene que tener la particularidad de ser una escucha abierta no una escucha del preconcepto porque si yo voy a escuchar ya con una idea en la cabeza no voy a escuchar voy a llenar ¿no? casilleros o columnas con información que yo ya precalifique y eso es riesgoso porque puedo distorsionar absolutamente la este la realidad o la comprensión de la situación hace un tiempo vi una película que no me puedo acordar como se llama donde donde la escena la película empezaba con una escena de un crimen ¿no? donde era re claro en esa escena quien era la víctima y quien era el asesino es como por el final cuando la escena iba digamos alejándose e iba realmente viéndose la situación más ampliamente en realidad la historia era completamente distinta entonces esa escucha realmente abierta ¿no? sin preconceptos es la que permite la verdadera comprensión y ahí sí podemos ayudar a nuestros hijos a enfrentar situaciones y romper esta ley del silencio si ustedes están acá en esta escuela imagino porque confían en los criterios de la escuela entonces eso es importante las redes la red que es la escuela la red que es el diálogo ¿sí? no la exposición o la exposición misma sino el poder romper el silencio con quien uno debe hacerlo ¿no? y eso es una cuestión de los adultos en caso de los chicos más chicos y enseñarles a nuestros hijos en quien realmente tiene que confiar y esto de la escucha me parece importante no solamente cuando de nuestro hijo que es víctima sino también de nuestro hijo que es el acosador porque si un chico tiene esas conductas de acosador de pelear algo algo está diciendo algo está necesitando digamos tampoco lo pongamos como el agresor la etiqueta inamovible de esa función o de ese rol sino con si estamos hablando de chicos estamos hablando de posibilidad de mejora hasta hasta los grandes tenemos posibilidad siempre de de revertir de mejorar entonces le escucha también aquel que es llamado que es tenido dentro del grupo como el que acosa el que no escucharon porque algo está queriendo decir y justamente en esa triada el acosador el agresor es aquel que insulta intimida pone en ridículo al otro los espectadores tienen una situación de indiferencia se ríen de la situación alientan y no denuncian ¿y por qué a veces no denuncian? no denuncian por miedo a convertirse en víctimas pasar de un simple espectador simple entre comillas obvio a la víctima ¿sí? y la víctima es aquella que calla que soporta que se somete que siente miedo ¿sí? que se deprime por eso es tan importante observar el comportamiento de los chicos ¿sí? digamos los chicos en general sobre todo cuando más chiquitos son más hablan a través de su cuerpo o a través de su conducta ¿sí? que es la primera manera en que tienen de poder expresar un chico que se enferma en repetición un chico que de pronto tiene dificultades en las cuestiones propias de una criatura como es alimentarse alteraciones en el sueño conductas que son disruptivas que de pronto deja de gustarle las cosas que hasta ahora le gustaban y no por una cuestión de madurez de que bueno ya este juguete me dejó de gustar porque ya crecí sino porque realmente hay como una repulsión chicos que de pronto se tornan como muy caprichosos o interclusibles o que enmudecen o que o muy enojones que todo lo enoja que no pueden aceptar nada que duermen mucho ¿no? así como está que no duermen que duermen mucho que están tristes que están irascibles ¿no? son todos signos de que cambien sus hábitos alimentarios que o no come nada o se come la vida ¿no? y que de golpe nos damos cuenta que engordó 10 kilos en tres meses ¿no? y no es una cuestión de que está a punto de desarrollarse ¿no? todas esas cuestiones son signos de alerta de que algo pasa no necesariamente esto pero que algo pasa y que ahí es donde bueno primero es el diálogo tratar de ver qué pasa de favorecer y después bueno si realmente no logramos secularlo entre familia y institución bueno para eso tal es parte de una de salud pero siempre la primera instancia es el diálogo la familia y la escuela ¿no? aunque vaya en contra del profesor ¿no? y también es así bueno la ley de silencio tiene que ver con aquí es donde las situaciones de bullying se silencian tanto de parte de la víctima como del observador debido a lo que decíamos a temor a mayores represalias a la desconfianza de la actuación de los adultos responsables para la solución y en esto ahora estos quiero volver el miedo a pasar de observadora a víctima y la carencia de acciones eficaces para la resolución de problemas este último punto y el punto de la desconfianza son primos hermanos ¿por qué? porque cuando un chico no confía en un adulto referente y responsable llámese mamá papá llámese este hablo de mamá y papá y también de la familia desnamblada del marido de él o del docente o del doctor de educación en la escuela o del profesor de fútbol o de la profesora de danza hay algo que nosotros no hemos podido como papás generar que es estas herramientas para que los chicos tengan la capacidad de confiar y que eso se da de una manera bastante natural de poder confiar y por supuesto un adulto que no se presenta sólido y confiable y donde no parte de esa desconfianza tiene que ver con que no les convence no lo satisface no les da seguridad esas acciones que el adulto toma o porque no se siente escuchado o porque no les llega la manera en que es escuchado porque muchas veces creemos que escuchamos y no es tan así y nos pasa por más información a veces que tengamos nos pasa a pesar de de la buena voluntad que podamos tener entonces la ley del silencio está fundamentalmente basada en estas cuestiones en especial en la desconfianza y en la no también la no confianza de acciones eficaces en no ver que el adulto hace algo al respecto ellos después qué es lo que hacen si tal les importe menos pero que haya una acción por supuesto que además si es lo posible tenga un resultado eficaz eso genera una tranquilidad que construye herramientas ¿sí? Sí, es que hecho las flechas se ha estudiado mucho sobre el bullying como le estaba diciendo y hay como características evolutivas y propias ¿no? desde la parte biológica de los chicos desde la construcción de su cerebro que hace que los niños de quizá nivel inicial o los primeros años no tengan esta característica que esta capacidad perdón que describíamos en el bullying de la intencionalidad es decir ellos no tienen la capacidad madurativa la habilidad de pergeniar con intencionalidad por eso no hablamos de bullying en hasta más o menos los 8 o 9 años es decir en este primer tramo de la infancia no se habla de bullying sino de conductas quizás como decía María Rosa disruptivas que ameritan una intervención conductas desajustadas que ameritan una intervención pero no de bullying porque ellos no están con su cerebro armado para poder tener una intencionalidad un planeamiento un saber las consecuencias de lo que va a pasar es una capacidad que no la tienen ¿sí? su cerebro está en pleno desarrollo ya se puede comenzar a hablar que quizás si tienen esas características podemos hablar de bullying a partir de los 8 o 9 años porque hay una mayor maduración social ya los chicos son más selectivos cuando invitan a sus amigos o quieren ser amigos de folanito mengalito ¿sí? hay una mayor una mayor capacidad de una intencionalidad de vincularse con los otros entonces pueden comenzar a surgir conductas como el bullying y sí es mucho más marcado en la adolescencia ¿sí? sobre todo en los primeros años de la adolescencia son los más frecuentes y los más graves porque quizás hay menos supervisión de los adultos en lo que es sí hola vení los chicos no nos cuentan tanto porque en la adolescencia el grupo de padres adquiere un valor importantísimo como grupo de pertenencia y los padres pasamos a un segundo plano ¿no? entonces como quizás o el tema del celular quizás ellos son más autónomos en el manejo de las redes y la verdad que quizás no tenemos esa supervisión también hay una mayor maduración social como esto le decía el deseo de estar en grupo ¿sí? vamos acá vamos allá entonces esto hace que sean más propensos y también una mayor maduración cognitiva ellos saben el punto de fulanito ya pueden ellos darse cuenta de que si dicen algo saben a quién pueden hacer como aliados es decir tienen otros recursos porque obviamente la experiencia el vínculo todo el desarrollo que han tenido y su capacidad también de maduración cerebral permite esto y quizás la organización a nivel secundario con esto que los profesores van y vienen y demás hace que se pierda un poco la organización y la dinámica como venía en primaria que en secundaria no es tan clara implica que no digamos con esto no quiero decir que los profesores no se comprometan con la acción y demás pero van por el tanto minutos salen quizás el tema de la espera permanencia o de reconocer más visualizar por más tiempo relaciones estar observando más quizás en la secundaria se pierde entonces por eso decimos que en la primera infancia ya en la perdón en la primera en la adolescencia temprana ya en la adolescencia digamos cuando están en cuarto o quince y sexto ya los chicos tienen otras habilidades mayormente no entonces pueden quizás decir no basta hasta acá llegamos tienen otras herramientas digamos como para poder desarrollarse la primera en la primera adolescencia es como ese paso ¿no? de el niño al adolescente y bueno obviamente cada vez en determinados recursos también en la adolescencia un poco más tardía ¿no? yo no sé si acá hay papás que tienen hijos adolescentes de ese nivel estamos hablando de cuarto quinto sexto año en realidad en general ahí es donde bueno tiene mayor posibilidad de elección donde los intereses ya están más más marcados en cuanto a lo social donde donde pronto son más compartidas las cuestiones sociales si bien ahí es donde aparece mayor riesgo de lo que hablábamos del ciberbullying lo que hablábamos de la homofobia ¿sí? y lo que hablábamos del segregamiento digamos si bien no hay hay mayores herramientas en los chicos para manejar estas situaciones de presentarse ¿no? por supuesto se pueden presentar los que tienen mayor preponderancia son este tipo de bullying y no por ahí el verbal o no por ahí tanto el físico que no es que no aparezca sino que hay más posibilidades de respuesta ¿sí? porque a veces hay una mayor paridad física entonces no se meten tanto bueno ¿cuál es la consecuencia del bullying? el daño emocional el daño emocional es un concepto digamos muy estudiado pero es un concepto amplio ¿sí? cuando hablamos de daño emocional podríamos agregar Julita si no olvidemos agregar lo que quieras y si hay alguna mamá papá que también le parezca que están todos invitados a sumar en realidad digamos buscando la definición de lo que es el daño emocional el daño emocional básicamente está constituido hay dos cuestiones que por ahí una cosa es el daño emocional y otra cosa es el daño psíquico ¿no? que ahí hablamos más de cuestiones más patológicas por eso es que hay cosas que también no están acá porque pertenecen a otra a otra cuestión el daño emocional tiene que ver que está asociado a la baja autoestima a la inseguridad al miedo al aislamiento al fracaso escolar a la actitud pesimista a esta tendencia a enfermarse a la angustia y a la depresión y donde recrudece el riesgo suicida ¿sí? en general tiene que aparecer para poder determinar o poder establecer o poder hablar de que hay un daño emocional tenemos que hablar de por lo menos el 50% de estas características ¿sí? porque a ver si nos quedamos en la baja autoestima bueno levantemos la mano y por ahí entramos al 80% si hablamos de inseguridades o de miel digamos son cuestiones que por ahí nos acompañan toda la vida porque tienen que ver con cómo nos estructuramos ¿no? hay una diferencia no quiero ser técnica ¿eh? así que hay una diferencia entre la estructura de la casa y la pintura ¿sí? la pintura que puede ser que puede estar descajarada que puede haber un poquito de humedad que puede estar sacada es la sintomatología ¿sí? que nos dice que hay algo que no está bien y que hay que reparar ahora no es lo mismo esa sintomatología en una estructura sólida en una casa sólida de ladrillo ¿no? bien a lo tano como nosotros estamos acostumbrados a una casa de de adobe ¿sí? no es lo mismo entonces eso es lo que tiene que ver con el talento cívico la estructura entonces todos podemos tener estas características que no nos impiden la vida pero sí cuando aparece en un chico que habla o que podemos pensar que sufre bullying ¿sí? seguramente al menos el 50% de estas de estas características va a aparecer en simultáneo ¿sí? en simultáneo ¿y por qué aclaro esto? porque en todo el proceso evolutivo ¿sí? van a aparecer muchas de estas cuestiones que van a tener que ver meramente con el tema evolutivo y esto es muy frecuente en la etapa previa al desarrollo de valores y mujeres porque no es cuestión de las mujeres solamente ¿no? también los valores son lo que es un poco más disimulado y aparece más puesto en la cuestión física ¿no? y en la descarga física la cosa más del juego más bruto pero no con la intención de lastimar entonces cuando alguna de estas cuestiones aparece abramos el ojo porque hay hay un daño emocional que por supuesto gracias a la ciencia todo se puede trabajar lo único que no tiene solución es mientras hay vida la medicina en cuanto a la psiquiatría y la psicología la religión lo que quieran puede ayudar a que una persona salga adelante y a que esta caja de herramientas esté tenga más o menos más adecuada menor de cual tenga ahora lo que no tiene solución es cuando una persona tiene la intención suicida entonces esto es lo último que va a aparecer pero puede aparecer entonces tenemos que tener cuidado y estar atentos no quiero transmitir miedo soy enemiga de una crianza basada en el miedo o una mirada basada en el miedo porque el miedo nos distorsiona la visión pero tengo que ser realista esto existe entonces no va a existir solo y no va a existir de la nada cuando aparece hubo un montón de síntomas y de signos antes que no los pudimos ver y no los pudimos ver porque por ahí no pudimos generar esa confianza y ese diálogo con nuestros hijos y con la institución no es que es de la nada queda claro pero sería de todas por supuesto la conductualación más dolorosa y con menos posibilidad de preparación todo el resto se puede a todas gracias al desarrollo de la ciencia bueno ¿qué hacemos canteruli? como decía María Rosa y repetimos cuando hablamos de límites y repetimos es el diálogo ¿sí? el diálogo y la presencia ¿no? yo hablo con mi hijo y no estoy con el celular chateando estoy con mis sentidos puestos en el diálogo si no la verdad mucho nos vamos a perder la mirada es fundamental porque nos da información entonces entrenemos como papás le escuchan le escuchan el diálogo y la mirada ¿sí? y también cuando hablamos de comunicación a mí me gusta decir como creo que dije la vez anterior de ver si todos entendemos lo mismo de lo mismo si las palabras bueno bullying ya sabemos que todos los que estamos acá por definición es esto ¿listo? saber de qué hablamos cuando hablamos con nuestros hijos de respeto que hablamos de la autoestima cuando hablamos de y los padres ya sea familia ensamblada quien está al cuidado de los chicos también ponerse de acuerdo ¿no? autoestima ¿qué es? vos ves que le falta autoestima que tiene autoestima que autoestima para mí que autoestima para vos porque si no estamos hablando como en dos idiomas diferentes entonces le escuchan también y el diálogo la presencia y le ponemos de acuerdo determinados términos y palabras que para nosotros son importantes también construir momentos compartidos con nuestros hijos a veces decimos no pero ella es grave no quiere salir conmigo ellos quieren hagan algo aunque no salgan todo el día pero bueno miremos una película están jugando a la play todo el tiempo bueno voy y juego como es un ratito a ver cómo entonces ahí interactúo porque con la excusa de jugar a la play ese ratito puedo generar un diálogo con mi hijo puedo conocerlo más puedo ver quiénes son esos amigos que entra al juego ¿sí? entonces compartir tiempo tiempo de calidad porque a lo mejor hay un montón de personas que no trabajan y están todo el tiempo con los chicos y no hay una conexión no hay una escucha no hay un diálogo entonces el tiempo de caliencia son momentos compartidos con nuestros hijos si no tenemos bueno a ver está jugando no me da bolilla él no va a venir sobre todo a decir ay papá quiero hablar con vos mamá quiero hablar con vos entonces voy yo me meto yo y digo a ver cómo jugás cómo es entonces voy a ir hablando generando diálogo y eso dispara una comunicación en acercamiento bueno establecer los límites es fundamental el límite es no todo lo que no puedo estas cosas que obviamente no puedo hacer por respeto a un otro por respeto a mí mismo por respeto a a a a aquello que consideramos como familia importante sostenerlos es difícil no es mágico pero lo tenemos que poner en práctica alguna vez y no nos quedamos siempre no puede no puede no puede no me escucha no puede no tengamos sabiendo que es fundamental para poder hacerlos a los chicos fuertes y formar parte de esas herramientas bueno establezcamos límites amorosos claros y firmes en el entorno familiar ¿sí? perder el miedo a que los hijos sufran se frustren se enojen se equivoquen se angustien los chicos necesitan digamos convengamos que todos desde que nacimos tuvimos situaciones que no nos gustaron cosas que nuestros padres no nos pudieron comprar hoy por hoy cosas que no podemos hacer entonces en realidad cosas acordes a la edad que los chicos no porque están llorando bueno no te compro ay porque hoy quiere esto no digamos ahora no puedo lo hacemos después digamos esto forma parte de estas habilidades que tienen que ver con toda la la elaboración del cerebro de los lóbulos prefrontales como hablaba del otro día que tiene que ver con la planificación el buscar estrategias para resolver conflictos que tienen que ver con la tolerancia con la espera con la perseverancia pero si yo todo el tiempo pongo parches porque no quiero que llore no quiero que esté enojado porque se juega ahí me quiere o no me quiere me quiere más a mí me quiere los chicos nos quieren nos van a querer aunque le digamos que no ¿sí? la culpa ¿culpa qué? culpa a darle las herramientas a nuestro hijo para que esté mejor podemos sentir en el momento una cosquillita que bueno no me gustó el no darle cuando podía pero en realidad estamos dando herramientas porque en la vida no van a poder hacer lo que quieren todo el tiempo entonces son esas herramientas ¿sí? y estos límites también ayudan para que los chicos puedan aprender que ellos también pueden decir no entonces es una prevención ante el límite ante el bullying también ¿sí? trabajar los valores de la tolerancia el diálogo el respeto la solidaridad la aceptación digamos estos valores que tienen que ver también con un otro ¿sí? tienen que ver con la empatía ¿sí? la empatía que durante quizás el tiempo de la pandemia que era todo con pantalla se perdió un poco porque la empatía es esto el ponerme el mirar al otro y poder reconocer esa comunicación completa y total y quizás durante la pandemia esto no se pudo dar por las condiciones en que nos teníamos que comunicar entonces quizás también hoy por hoy se ven mayores situaciones o dificultades en los chicos en sus habilidades sociales en su manera de vincularse quizás en los primeros grados porque imagínense que el jardín que tiene la función de la socialización muchos lo pasaron en casa entonces no tuvieron esa experiencia entonces es importante como familia aportar brindar situaciones donde puedan ellos ejercitar la participación el escucharlo nosotros cuando hay un diálogo el respeto la solidaridad y demás formarse e informarse sobre las temáticas actuales de crianza como les dije al principio ¿no es cierto? saber que bueno el bullying es un tema que está empatía resiliencia esas palabras que escuchamos y que a veces se parecen que son modas pero que forman parte de las necesidades del contexto actual de este mundo tan cambiante entonces como papás también dando informándonos y formándonos saber sobre el bullying esto y también transmitir a los chicos que es bullying y que no para que ellos puedan también empezar a darse cuenta en qué situaciones y qué pueden hacer frente a alguna situación que vean si o en la que ellos son o pueden llegar a ser partícipes bueno justamente identificar las situaciones de bullying y diferenciarlas de otra esto es lo que hablamos recién y no sean cómplices del silencio entonces hablar mucho sobre tiene que ver con estos valores ¿no? de respeto de la solidaridad van como entrelazados unos con otros crear acuerdos entre la familia la escuela y los alumnos para tratar el tema del bullying como un protocolo de acción una manera que bueno quizás la escuela lo tenga y estimular lo que es la educación emocional eso sé que la escuela lo hace la educación emocional que tiene que ver con validar las emociones no hay emociones ni malas ni buenas todas son funcionales que yo esté triste está bien los hombres lloran sí sí me enojo sí son emociones hay que transitarlas si no la podemos somatizar y bueno surgen otras el tema es que hay que ayudarlos a los chicos a gestionarla ¿sí? para que no se dañen ellos ni dañen a otros pero el tema de validar las emociones bueno bueno te caes ¿sí importa? ¿le importa? levantarte sí importa a mí que tengo cuarenta y... bueno años no me importa porque no me caí de la bicicleta pero chicos sí porque es un mundo ese entonces no levantarte no importa no, no bueno te escucho te calmo te abrazo ¿no? valido esa emoción valido lo que pasó a veces bueno, bueno vamos vamos y no nos detenemos por nuestros chicos no, esto ¿no? es fundamental el tránsito de las distintas emociones que no son buenas ni malas que no está mal si me enojo en tal caso está mal ¿qué hago con eso? ¿no? a ver si yo me enojo y por eso no sé le pego una piña a la ventana y rompo un vidrio y me gasto la mano el problema no es que me enoje el problema es la acción o sea cómo canalicé esa emoción entonces en esto de lo que es la gestión emocional de cómo cómo expresar cómo canalizar de distintas maneras de manera saludable de la manera más adaptativa posible eso es también un gran desafío y cuando uno empieza Julita que tiene sus talleres con los nenes cuando uno empieza a mostrarles esto ellos tienen desarrollan pero de una manera impresionante la capacidad de poder poner en palabras de los chiquitos pero por eso digo la emoción no es ni buena ni mala es lo que puede ser negativo es cómo la manifiesto y esto de de la autoagresión o de la de la agresión hacia el otro es una de las maneras ¿sí? y dentro de la autoagresión está esta cuestión de la enfermedad ¿qué es lo que se ve mucho? ¿no? o sea la pandemia dejó estragos en todos a nivel emocional y una de las cosas que se ve mucho hoy es esta cuestión de somatizar lo mismo que los ataques de angustia ataques de paño con dificultades para dormir etcétera ¿no? entonces por eso hacemos como bueno la alimentación por eso hacemos mucho hincapié en esta cuestión porque son los signos que estuvieron siempre pero que ahora están como más exacerbados bueno no sé si hay alguna pregunta si bueno ahora les toca hablar es una de las partes de ellos que no les gusta es que es la que ahora vamos en no sé si alguien tiene si quieren hacer alguna consulta quizás parezca todo muy utópico muy pero a veces el llevarse más preguntas o simplemente algunas palabras para seguir trabajando nos parece importante no sé si tienen alguna pregunta alguna duda alguna inquietud bueno y acá tenemos una 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 mochila que está vacía y se nos había ocurrido siempre bueno como decís trabajan en grupo y qué sé yo nos parece que por este tema tenía que ver un poco más con nosotros como dijimos al principio en qué herramientas nosotros le damos a nuestros chicos para que después en los distintos contextos de escuela el club donde vayan puedan desenvolverse de una manera donde ellos estén cómodos estén felices estén digamos satisfechos estén seguros entonces nos pareció que sería interesante que cada uno piense que se lleve como tarea a casa sería bueno que quizás lo pueda hacer cada uno y después ponerlo de acuerdo con la pareja qué herramientas les parece importante para la vida de sus hijos en tanto los ayude a crecer como personas con todas sus habilidades con todos sus talentos y también con todas esas fortalezas que tiene maravillosas hay algo que se van a llevar una tarjeta gracias se van a llevar una tarjeta para que lo hagan en casa tranquilos en el momento que quieran que lo pueda hacer uno y quizás chequearlo es como una reflexión personal hoy lo vamos a hacer así en grupo nos parece interesante que en base a todas las tres charlas que tuvimos que tuvieron que por ahí traten de rescatar qué pondrán en esa mochila y dice así en la cabeza los padres preparamos varias mochilas a lo largo del camino de la crianza las que llevan nuestros hijos al jardín de infantes la de la escuela primaria la de la colonia de vacaciones la que llevan a la casa de un amigo de las vacaciones la de ir a la casa de los abuelos nos faltó la casa de los hijos mochilas para vivir mochilas para vivir mochilas para crecer mochilas para salir al mundo al mundo de afuera hoy te invitamos a seleccionar amorosa y responsablemente qué pondrías en la mochila de tu hijo o de tu hija en las líneas completas qué herramientas son para vos importantes para la vida de tu hijo cerca para cuidarte lejos para no asfixiarte y dame la mano que daremos la vuelta al mundo entonces desde este concepto de bueno pensar en nuestros hijos hoy pero pensar en nuestros hijos a futuro en ese hijo que en algún momento se ve de casa a estudiar a vivir una experiencia afuera a vivir en otra ciudad probablemente con qué herramientas nos gustaría que llegado ese momento por eso hablo del hoy y de ese momento cuenten para enfrentar el mundo que les toca y a mí siempre me gusta decir algo pero está hablado desde el hijo real no desde el hijo ideal porque eso también pasa a veces tenemos expectativas con nuestros hijos y sus recursos son otros y por tener tan ancladas esas expectativas no vemos todo lo que tienen para dar entonces esto háganlo desde el hijo real desde el hijo que tienen no desde el hijo que les gustaría que sea como yo que sea como él que sea como el otro no con el hijo que tiene todas las fortalezas y muchas mucho para caminar pero con ustedes en esta primera etapa así que bueno les vamos a dejar les cuento mientras tanto ustedes vieron que este año tuvimos tres encuentros en el marco de los talleres creciendo en familia que les proponemos la idea un poco de cerrar con esta mochila y con esta tarea escrita que se va a no y tema uno tema dos es porque entendemos que ustedes han hecho un grandioso esfuerzo de logística laboral y familiar para estar tres tardes compartiendo con nosotros que además vinieron para el 25 de mayo y si Dios quiere puedan venir para el 12 de julio y que les pedimos que vengan entonces ya teníamos dos años sin verlos y los requeríamos ver y entendemos que eso debe haber roto los esquemas laborales entonces vamos a hacer las reuniones en mitad de año pasadas en las vacaciones en esa primera semana en este sentido es que queríamos doblemente valorar y que sepan que entendemos que la presencia física en el colegio es difícil pero también queríamos que sepan que a la hora de elegir qué presencia para qué queríamos la presencia de ustedes en el cole íbamos siempre a priorizar los momentos en los que compartan con sus hijos antes de una reunión más informativa digamos de parte nuestra y creemos que esto a la hora de decidir priorizar los momentos en donde estos talleres que son puntuales con problemáticas que sí o sí abonan al crecimiento de nuestros hijos que le van a tener la prioridad número uno antes que los otros por eso es que bueno hay que basar nuestro último encuentro presencial hasta obviamente en las otras colonias que espero que venga y estén ya estudiando nos preguntan que nos tratamos de hacer no si vamos a hacerlo por el 9 de junio mira la tía que no se así que si todavía no hay porque la tía puede mandar frente a el 9 de junio igualmente no vengan por favor porque no hay viaje al 9 de junio ahí cae ahí cae la presencia pero vieron que estamos no, no no, no no claro 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 no para que no piense aquí no van a jugar en equipo entonces nadie va a estar solo los chicos van a estar en equipo y los que vengan de esos chicos van a fumar en equipo así que animense y van a pasar los momentos ¿saben por qué? porque creo que en un momento en donde los chicos nos ven a los adultos tan fuera de nuestro eje más de lo habitual porque la verdad que los niños siempre hemos visto nuestros adultos fuera de este pero hoy en día se ve como un fenómeno de generalización de los adultos fuera de este como de este que no está mal se puede estamos todos buscando no hay esto claro entonces ahí estos momentos de rescate digamos de más puro más de volver a las bases bueno sonreíndo la verdad entonces ¿dónde va a estar la inversión? dijimos a él y la verdad nos gustaría pues cerrar con ustedes antes de las versiones y decir bueno vamos a ver pero honestamente preferimos que vengan a jugar y después reunirnos al comienzo y contarles lo que fue y lo que fue no va a cambiar fue antes de la versiones ya fue y después a futuro obviamente unas dos semanas no hacen la diferencia así que desde este lugar es que hoy se lleva la tarea para escribir porque este va a ser nuestro retome a la hora de reencontrar cuando nos volvamos de las vacaciones además de las reuniones vamos a contarles cuándo nos vamos a reunir con este panel de profesionales para poder retomar las conclusiones de los tres talleres y contarles la planificación de los talleres para la segunda parte del año la verdad es que para nosotros el encuentro el momento del encuentro es muy rico nos parece que hablar de bullying como corresponde nos hace volver a poner en foco también todas las situaciones escolares que nuestros hijos viven y poder hablar de ellas no como que fueran culpa o de ustedes o nuestra porque nada es culpa de ustedes o nuestro las situaciones son inherentes a los grupos humanos si no tenemos el profesionalismo de hablarlo como tal son bien problemas porque nos estamos haciendo la discusión a un nivel de niños no fue de boa no fue de boa no fue no me dijo así ¿qué pasó acá? ¿quién se equivocó? ¿quién a tomar? ¿qué podemos matar? creo que si pudiéramos lograr ese diálogo que de hecho lo tenemos con la mayoría de las familias que si no no estaríamos donde estamos eso es el modelo que los chicos necesitan para poder salir adelante de la situación que estén porque como decimos las chicas no es que no van a vivir de la situación de conflicto sí son parte de la vida las van a vivir entonces ¿desde qué lugar nos estamos plantando a nosotros? si no pasa este fenómeno que se está dando hoy en educación bien que los chicos grandes de la secundaria no quieren estudiar pero cuando son chiquitos y empiezan a estudiar los papás nos enojamos porque tienen que estudiar y nos enojamos con el colegio y le decimos pero le diste muchas cosas para estudiar y ahí es donde uno dice sí hablemos lo grande de lo grande tiene que ver ¿cómo se fue? ¿cómo quiero yo que un chico cuando yo acepto la secundaria quiera estudiar si todo el avión me dio peleando con la escuela porque le dio cosas para estudiar cuando se quiera poner un poquito de apretar un poquito las clavistas y nunca se lo vi yo al modelo entonces es un poco eso ¿no? de ver esa pero tiene que ver con este fenómeno que estamos viviendo post pandemia de todo el mundo volver a encontrar este eje que el primero que muestra el estilo cuando le pones a mi grupo de WhatsApp y nos mandamos a todos ahí está ahí está el eje que es el mismo creo que tiene que ver con eso porque si no hay diálogo y la escuela no lo propicia y entonces estamos en problemas por supuesto nada decirles que en realidad los temas que nosotros planteamos en cada taller fueron medianamente porque salían de lo que nosotros veíamos de los chicos de la familia y de la preocupación que había pero si ustedes tienen alguna preocupación sobre algún tema en particular que nosotros no hayamos pensado si entonces se libres de escribirnos ustedes todos tienen el mail de Leo o de Laura o de de escribirnos un mail diciéndoles qué tema les preocuparía o les gustaría abordar no les prometemos que los abordemos a todos porque vamos a tener que seleccionar pero por lo menos tenemos una mirada de qué es lo que a ustedes más les interesa y les preocupa para ver si compartimos la misma mirada y bueno buscar las herramientas para poder trabajar esos temas así que si hay algo que ustedes quieren que nosotros abordemos pero les preocupan demasiado y ven que no lo estamos teniendo muy en cuenta escríbanos y vemos la posibilidad que tenemos de encontrar la forma de abordarlo perfecto ¿ustedes acuerdan que toda esta línea de temáticas que armamos para este trimestre para este trimestre salió del buzón de diciembre la idea era hacer un nuevo buzón de diciembre porque obviamente lo que hice siempre está abierto ustedes nos escriben que está circulando nos está preocupando ustedes saben que el diálogo con el cole es abierto es permanente y tiene que ser directo para que sea claro porque si no no retorremos generamos más ruido en el medio y el problema sigue todavía circulando ¿no estamos fuera de la escuela? no, es esto es en el lugar donde corresponde como hablamos para romper la ley del silencio ¿no es cierto? sí yo voy a decir algo que es nada no es un halago es parte de su parte de su parte bueno yo fui a la escuela este año es mi primer año soy el sexto son los mejores cuatro meses de la vida de mi hija hay una frase que dijo que me mató que fue mami que lindo la directora no se esconden y eso se debe a que nada es una pecera están todos a la vista o sea que uno entra a la escuela y ve todo lo que hace todo el mundo nadie está escondido vos entrás querés hablar y tenés eso yo nunca lo viví y para mí eso no tiene presión o sea es mi primera hija entonces yo soy muy boba y lo otro es que la Sofía gracias a Dios es bastante expresiva y es muy resolutiva y tiene las cosas un poco como que sabe dónde resolver ver y no anda con chiquita y bueno siempre siempre le dice vos tenés que hablar tenés que ir a donde es que no importa primero decíselo a fulano y si no responde te vas al otro y si no al otro y ha resuelto dos situaciones muy bien y eso habla de que realmente están bien manejadas las cosas y que no hacen oídos sordos y que todos estamos en el tema todos caminamos para el mismo lado o sea ni a mí como mamá ni a nadie como padre le gusta ver a su hijo sufrir ni a ni creo que a ninguna institución entre comillas poco en ninguna porque no están todas en la misma línea no todas son ninguna le gusta tener a los chicos hacer el ojo ciego no corresponde porque los chicos pasan muchas horas acá adentro y si bien nosotros educamos a nuestros hijos y acá se refuerza cuando nosotros no podemos dar bien nuestro trabajo en la escuela es nuestra segunda mirada y es la que nos va a decir a nosotros no estás haciendo bien las cosas a ver si te ayudamos un poquito en carriles porque no somos no nacimos con el librito de mamá y papá sino que nos llegó vino un electrodoméstico nuevo sin manual entonces bueno por eso era el halago que la verdad que yo estoy feliz feliz y feliz y nada eso y gracias porque siempre la ayudaron o sea nada eso y me encantan estas charlas porque son realmente son positivas y las debe que andar en todos lados todo el tiempo lo veo en el consultorio lo veo en la vida lo veo con las amigas de mi hija en mi casa cuando están hablando en crispa los penas y a veces me intervengo y lo veo porque trabajo con el mismo grupo etario entonces como voy a decir ¿dónde están los padres? ¿dónde están los padres? no es imposible de concretar y la expectativa y la expectativa de la vara que estamos poniendo hasta que nunca en la vida van a poder cumplir con nuestras ideas de que no tienen que tener ningún problema entonces es esto de romper con bueno tengo que ir a hablar a la dirección y que eso no sea porque me van a retar o porque me van a retar sino que algo me está pasando y necesito poder hablar fundamentalmente creo que eso se basa en esta comunión que tenemos escuela y familia en cuanto que de verdad trabajamos en equipo y es una cuestión que hay que instalar culturalmente pero bueno estamos haciéndolo y esto no es una no es acabado digamos es una construcción permanente con errores y con aciertos porque esto es así también y hay que estar muy atentos y mirar porque todas las cuestiones que funcionan y no son relativamente nuevas intervenir con chicos porque de chiquitos de segundo grado por el celular porque hubo algo por el celular es nuevo de hecho han interesado hasta hace poco tiempo muy poco tiempo intervenir porque ustedes en la red de sus diálogas en cuanto a los también o sea todo es nuevo y en todo tenemos que estar permanentemente comunicados nosotros necesitamos sus ojos y ustedes son nuestros pero no como enemigo como fue tu culpa pasó en la escuela no pasó en el cole pero pasó en el baile no es porque son nuestros hijos es común los hijos de ustedes son nuestros alumnos y es la misma persona entonces ahí es donde está la mesa redonda y el equipo del que tanto hablan por eso valoramos por eso valoramos profundamente que hayan podido armar esa logística tan dramática desde lo laboral desde lo familiar para compartir con nosotros este momento pero pues sobre todo para los chicos crezcan sanos porque si hay una niñez feliz una niñez saludable de cabeza no sin problema saludable entonces tenemos futuro si no estamos haciendo que los chicos tengan una niñez saludable y lo que estamos bien ojudo es el futuro desde ese lugar bueno abriremos entonces nos quedamos que nosotros jalones ahora viene la parte de la señora de la policía y luego de las vacaciones de invierno muy merecidas para todos ustedes nos reencontraremos con las reuniones y ahí retomamos esto y les contamos cómo seguimos con el placer que se nos ha enviado muchísimas pero muchísimas gracias de corazón queremos agradecer a ustedes esta oportunidad para nosotras es un placer trabajar juntas y es un placer la nuestra Julieta fue 23 años directora de un jardín yo trabajé 20 años en una escuela para mí trabajar desde la prevención que se nos ha enviado